Melek, mira, te traje comida. Melek, ven a la mesa, te traje comida. Melek. ¡Detenga el auto ahora! ¡Le dije que no iré a ninguna parte! ¿Te volviste loca? ¡Piensa un poco! ¡Sí, estoy loca! ¡Ustedes me vuelven loca! ¿Quién se cree que es? ¿Quién es para llevarme a casa a la fuerza? ¡Maldita sea! ¡No seas infantil! Tranquilízate ahora. Te llevaré con tu madre aunque no te guste. ¡In punto! Selim me está llamando. Si contestas esa llamada, Selim estará en grandes problemas. Tú decides. ¿Qué es? Canan llamando. No me tengas miedo. Yo no te haré nada. Pero no quiero que digas ni una palabra ahora. ¡Nada! Aló. ¿Dónde estás, papá? Íbamos a ir al hospital. Estoy esperándote. Ve tú. Tengo que hacer algo primero. Iré más tarde. Bueno, está bien. ¡Canan! Dime dónde está. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste para que se fuera? Juro que no le dije nada, Selim. ¿Cómo sabes de quién estoy hablando, Canan? Porque los vi mientras pasaba por afuera. ¡Canan, ella se fue! ¿Qué le dijiste? ¡Canan, contéstame! ¡Suficiente! No le dije nada a nadie. Ella puede hacer lo que quiera y tú también puedes hacer lo que quieras. Canan, por favor. Eres la peor mentirosa que he conocido en mi vida. ¡Muchachos! ¿Vieron a una chica salir de aquí? De cabello negro y largo. No, no hemos visto a nadie. Por favor, no me mientan. Vamos, Selim. ¿Por qué te mentiríamos? ¿Dónde se había metido? Estaba escondida en nuestra casa. ¿Qué? ¿Qué? Bájate. Te digo que te bajes. Anda adentro. Ve adentro. Dime, ¿qué cosa andabas haciendo en la mansión de los Yorukan? ¿Qué demonios estabas haciendo con ellos? ¡Ya basta! ¡Basta! Tengo una audición de canto. Estudiaré en el conservatorio y no quiero volver a verles la cara. Cállate de una vez o tu hermano te va a escuchar. ¿Y qué me importa? ¿Por qué se preocuparía por mí? ¿Por qué? Si no quieres que te golpee aquí mismo, entra ahora a la casa, muchacha. ¡Obedece! ¡Me tienes cansada! ¡Déjame en paz! Escúchame bien. Irás a estudiar a una escuela normal o de lo contrario. No irás a ninguna parte. ¡Ya basta de fantasías! Por favor, cálmese. No la presione más. Maxud va a escuchar y todo se pondrá peor. Dígame quién es usted. ¿Qué le importa lo que nos pase? ¿A mí? ¿A mi mamá? ¿O a mi hermano? No es un yurucano, ¿sí? ¿Qué relación tiene con mi hermano? Tienes que respetarlo. Jakub es tu hermano. Este hombre es mi hijo. Hija, tú y Maxud tienen otro hermano. ¿Qué? ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo? ¿Lo sabías? Me enteré hace poco. No tiene que ser una broma. Está sorprendida. Muy enojada. Y lo entiendo. No puedes entenderme. ¿Cómo es que conoces a Selim? Nos conocimos por coincidencia. ¿Eso importa ahora? Te dije que tendría problemas si no venías para que aceptaras salir de la casa. Pero no te preocupes. Yo no sería capaz. Él es como nuestro hijo. ¿Entonces Kanan es tu hija? Sí. ¿También la conoces? ¿Entonces si tú eres mi hermano y Kanan es tu hija? ¿Ella es mi sobrina? Así parece. Así parece. ¿Cómo pudiste ocultarnos algo así? Cada cosa en la vida tiene su momento. Vamos, entremos a la casa. ¿Y mi hermano sabe de todo esto? Le contaré toda la verdad, pero una vez que se haya recuperado. ¡Mamá! Estás aquí, hijo. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Mamá, quiero que me digas la verdad. ¿Qué dices, Selim? ¿Qué verdad? ¿Sabías quién era la verdadera madre de don Jakub? ¡Shh! No sé de qué estás hablando, Selim. Basta con eso. ¿Qué te pasa? Deja de mentir. Ya sé la verdad. Por eso no querías a Melek, ¿cierto? ¿Cómo podrías saberlo, hijo? Por favor. ¿Cuál es la relación entre don Jakub y Melek? Mamá, no me mientas. La señora Saadet es su madre. ¿Qué? Deja de decir barbaridades. Yo no te críe así. Si no me crees, llama y pregunta. Debes estar equivocado, Selim. No puede ser. Mamá, te digo que lo escuché yo mismo. Ven a casa y hablaremos. Mamá, lo sabías todo desde el principio y me lo escondiste. Selim, hijo, te juro que no lo sabía, Selim. Ay, Sel, escucha. Don Karaman está en casa. Parece que necesita algo, nos está llamando. No. 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 ¡Gracias!